¿Qué van a recibir ustedes si no han recibido todavía la bibliografía? He puesto bibliografía esencial, evidentemente, que son los libros que afectan directamente a cada una de las charlas o los que uno aconsejaría leer para redondear lo que en las charlas se haya dicho. Evidentemente, los que quieran tener los libros ahora en Navidad, que es una ocasión para hacerse regalos, no han de comprar todos los libros ni leerlos todos. Más bien, es mejor para retener alguna idea, fijarse en una o dos de las lecciones y comprar uno o dos o tres de los libros indicados que siempre es bueno tener a mano, puesto que he procurado que los libros no sean bibliografía en cuanto tal, sino el libro o los libros indispensables para redondear. Y ver con luz nueva lo que en la clase se ha dicho. Entremos en la lección cuarta del programa. Es la quinta del curso porque el otro día leímos la séptima lección del programa. Bueno, esta lección de hoy se refiere toda al hombre visto desde su pasado. Hace falta aclarar, antes de empezar, una serie de cosas que necesariamente esta vez deben tenerse presentes a lo largo de toda la lección. Primera, que estamos haciendo antropología humanística, un humanismo desde la antropología, y que uno de los puntos de vista del humanismo es la historia del hombre. Más simple, si queremos saber el hombre a dónde va, que es lo que queremos saber, como no somos profetas, nos queda un camino indicativo para saber a dónde va el hombre, y son las huellas que ha dejado en su camino recorrido. Es como seguirle a la pista una liebre en la nieve. Igual, ¿a dónde va? No sabemos, pero siguiéndola desde atrás, por detrás de ella, la podemos alcanzar. Así pues, ya que no sabemos de una forma empírica, matemática, a dónde va el hombre, sí podemos intuir cuál es la meta siguiendo el rastro que ha dejado a lo largo de su camino. Esto por un lado. Estamos estudiando hoy, por tanto, el pasado del hombre. Por otra parte, el pasado es siempre provechoso, porque, como hemos dicho aquí ya alguna vez, el que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Y es una tremenda condenación que Dante no intuyó en el infierno y que pudo haber puesto. Aquellos que ignoran la historia están condenados a repetirla. Y repetirla significa empezarla por delante otra vez y morirse de viejo sin haber alcanzado la altura histórica que el hombre ya alcanzó a base de generaciones. Es tiempo inútil repetir la historia, evidentemente. Segundo punto. El hilo conductor de esta conferencia es Telar de Chardén, del cual vamos a hablar mucho, no tanto directamente cuanto indirectamente. Esta es la segunda advertencia que hago para toda la clase de hoy. En sí, Telar no interesa demasiado, sino como método. No haremos, por tanto, una exposición telardiana, menos una reivindicación de Telar de Chardén. No la haremos tampoco. Ni siquiera haremos de una forma total o global la antropovisión, la cosmovisión antropológica de Telar. Tampoco. Sería tema de otras lecciones que no necesitamos en este momento. Sí, quiero recordar, pues, que Telar nos sirve esta mañana como hilo conductor de la conferencia y sus puntos de vista servirán como hitos en el camino que vamos a recorrer. Repito que no quiero canonizar a Telar. Todo el mundo sabe que ha tenido sus malos momentos Telar en doble vertiente. Lo digo para que también se tenga en cuenta, aunque no nos vale para la conferencia. En la vertiente del catolicismo tuvo siempre dificultades. Sus mejores obras nunca pudieron publicarse en vida de él. Telar murió el día de Pascua, buen día para morir un hombre, un animal, pero un hombre sí, el día de Pascua de 1955. Hace, por tanto, casi 30 años. Es un contemporáneo nuestro. En la iglesia estuvo siempre mal visto el jesuita, de forma que toda su vida fueron dificultades a su obra, que no llegó a publicar sino en pequeños detalles en su vida. Fue providencial que tuviera dificultades porque esto la espoleó y ha salido un Telar mucho más luminoso que hubiese sido sin las dificultades. Y por la parte de la ciencia pura, de la ciencia empírica, también ha tenido dificultades porque los paleoantropólogos, compañeros suyos, recuerden que él asistió y ayudó al descubrimiento del sinántropo pekinense. Estuvo presente, él es uno de los descubridores del sinántropo, uno de los grandes descubrimientos de los posibles anillos de unión del hombre con la animalidad. Aunque estuvo presente y fue un paleoantropólogo de mucha categoría, los compañeros le han achacado que aprovechaba los datos seguros, demostrables, de la ciencia para a partir de ellos despegar a la metafísica del hombre, cosa que la ciencia no perdona ni tolera. Evidentemente porque no es científica la metafísica si por ciencia entendemos la experiencia. Dejaremos también el problema aquí al lado, pero conviene que lo recordemos, Telar ha tenido problemas en este sentido. Y conviene que lo recordemos en tercer punto porque este es nuestro problema de hoy, este. el que desde las huellas que ha dejado el hombre en la historia queramos presentar como hacemos en cada lección una visión del hombre. La visión del hombre está evidentemente más allá de sus huellas. Como la liebre en la nieve siempre está más allá de sus huellas. Evidentemente. Aun cuando la coges porque ya la coges más allá de la última huella. Así por tanto el hombre que estamos estudiando nos dará de sí una imagen a través del camino que él mismo ha recorrido. Que esto sea científico o no, empíricamente no es científico, filosóficamente sí es científico, pero ciertamente sucede una cosa muy curiosa. El único camino que tenemos para pintar un hombre desde su historia es su historia. La cual sorprendentemente nos va a dar aunque no sea empíricamente sí científicamente, una visión del hombre que supera su propia historia. Esto es interesante. El caminar del hombre nos dice que el hombre camina hacia un horizonte que siempre es el penúltimo, nunca el último. El caminar del hombre nos va diciendo que las metas que logra el hombre son puras pisadas en la nieve que no metas definitivas. Con lo cual llegaremos a una visión del hombre que digo que no es empírica, pero que ciertamente es súper científica en el sentido de que la ciencia debe sacar las últimas consecuencias de sus investigaciones. Dicho esto, me parece que podemos empezar el tema. Primero, primer punto muy corto. Tellar no supo nunca una gran verdad y es que era el hijo de Hegel. No lo supo nunca. Le hubiese dolido serlo a lo más. Hijo de Hegel. porque aquí hay que tener una visión que Tellar llegó a tener a base de investigar, de excavar, más bien, fósiles, y es que lo que sucede en la creación no sucede al margen de la trascendencia, como decía Heidegger. No sucede al margen de Dios. Cada cual ponga la idea de Dios que quiera aquí que no nos interesa en este momento. Pongan trascendencia o absoluto y nos entenderemos. La creación no rueda fuera de Dios. No rueda fuera de Dios. Fuera de Dios se entienda como se entienda si es Dios. Por definición teológica significa la totalidad. Si no, no es Dios. Bueno, pues la totalidad es la totalidad. Si el absoluto es la totalidad, todo lo que es algo está en la totalidad porque si no la totalidad no sería totalidad. Lo que no es nada, como no es, decía Parmenides, no necesita ser en ningún sitio porque no es. Pero lo que es algo, al ser, está en el ser. Y el ser, es el ser, no es más que uno, la totalidad o lo absoluto. Y Hegel dijo, ¿y cómo puede ser entonces que el ser que es absoluto, eterno y definitivo de alguna forma devenga? Porque resulta que lo que estamos viendo, que es la historia del hombre en nuestro caso, es un puro devenir. Y el devenir del hombre y de la creación que es un programa que se realiza y que a veces se destruye. Hemos de decir que deviene dentro del absoluto indebenible. Pues sí, dice Hegel, y es su gran intuición. Si tomamos el absoluto en sí, el absoluto es un bloque que está fuera de espacio y tiempo, ya lo sabemos. No está sometido al desgaste del espacio y del tiempo del absoluto. El absoluto está ahí, total, total, inamovible, eterno, definitivo. Pero preguntémonos una cosa, y si el absoluto que es total, inmenso y eterno y que por tanto es inabarcable, las ramas no dejan ver el bosque, tantas son, es inabarcable, de alguna forma quisiera hacerse abarcable este absoluto. Y contesta Hegel, no le quedaría más remedio que servirse en trocitos. Un bistec de un metro, ¿cómo lo puedes comer? En trocitos. Bueno, pues el absoluto se sirve en trocitos y es cuando el absoluto inventa el tiempo e ingresa en el tiempo. Y entonces, por etapas, se va dando. Luego, el tiempo, el tiempo de toda la creación que tiene tiempo, solamente la creación, lo demás no tiene tiempo, y del hombre, no son más que pedazos de Dios, después los pegaremos, no se asusten porque está muy mal dicho, pero ahí demostramos una vez que solamente se puede usar vocabulario desde la experiencia. Y como estamos aplicando un vocabulario experimental a aquello de lo cual no tenemos experiencia que es lo absoluto, evidentemente, no hacemos más que tirar piedras a la puerta por ver si se abre. Lo trascendental, que no se puede mover porque no tiene tiempo, ni puede hincharse, ni deshincharse porque no tiene espacio, se sirve en el tiempo pedazo a pedazo para que se le pueda abarcar. Por tanto, digamos de una vez con Hegel ya, Dios, que es absoluto, eterno y definitivo inamovible en su eternidad, se hace perceptible cuando se vierte en el tiempo. Las cosas que ruedan por tanto en el tiempo no son más que el Dios fuera del tiempo, metido en el tiempo. todo es Dios, no es panteísmo, si sale la pregunta es muy fácil de responder, déjenla ustedes en el aire, no es panteísmo, panteísmo es algo mucho más elemental y fundamental. Dios que no se puede mover, se nos da, se mueve metiéndose en el tiempo y deviniendo en el tiempo, por tanto, lo que deviene en el tiempo no es más que el mismo Dios que fuera del tiempo es inconmovible, por tanto, todo es Dios mismo, no solamente en el vivimos, nos movemos y somos, sino que hay que traducir este somos, el texto es de San Pablo pero citado del poeta de Creta, es pagano el texto, en el, en la divinidad, somos, los si fuera de la divinidad no seríamos, el ser es ser y no hay más que uno, el de la divinidad y el ser de la divinidad puesto en pedacitos se diluye en el tiempo y va diviniendo, los puedes como una película los puedes ir revisando, coleccionando y al final si tuvieras tiempo suficiente que no tendrás jamás porque nunca la suma de tiempos es eternidad al final tendrías la divinidad, por tanto, en un principio pongamos alfa, Dios que es absoluto y eterno y luego lo ponemos en el tiempo y en el tiempo deviene este alfa va deviniendo en el tiempo hasta que llega al final que se llama omega, la última letra del alfabeto también omega que coincide con alfa por eso la divinidad es principio y fin la divinidad es principio estable se mete en el tiempo deviene es medio y al final llega y es fin la misma divinidad pero la divinidad principio, medio y fin es creación fuera de principio, medio y fin es divinidad es divinidad inconmovible estable si se quiere hacer una poesía que es fácil de hacer y esta es muy francesa estoy citando a Milman se puede entender bien el problema que estamos tratando de superar ahora mismo en esta primera y terminada parte es el problema de los conceptos de tiempo y espacio que Kant estudió tan a fondo son categorías del entendimiento el espacio y el tiempo y como son del entendimiento el entendimiento es nuestro discursivo ya estoy diciendo una palabra discursivo discurre como el agua discurre es sucesivo el entendimiento usa estos estas categorías para edificar sus pensamientos si los igualamos si los hacemos iguales lo reducimos uno al otro suceden cosas de esta categoría las cosas que están en el espacio se pueden verter en el tiempo y las cosas que están en el tiempo se pueden verter en el espacio si se lograra sucederían cosas como las siguientes y ya he terminado la primera parte usted sería capaz de coger una catedral la de Chartres tan maravillosa la la sinfonía en piedra que es Chartres la podrías verter en el tiempo la diluyas así en el tiempo sabes que salen notas de música por ejemplo la la pastoral de Beethoven una catedral vertida en el tiempo que se va dando es una sinfonía notar que la música es pura puro tiempo la música no tiene espacio la música no existe en ningún lugar ni siquiera las sinfonías de Beethoven que están escritas no son música escritas se tienen que ejecutar y es tan deleznable tan fugaz la música que solamente existe cuando se ejecuta una vez ejecutada la nota ya terminó la nota solamente vive en el tiempo necesita todo el tiempo la música para ser el ser del sonido es puro tiempo por esto las mentalidades tan curiosas de tiempo y espacio que vamos a utilizar se dice por ejemplo que los griegos los griegos cogen el espacio y lo fijan Partenón por ejemplo los griegos ven ver es espacial los judíos no ven oyen oír es temporal los judíos tienen una historia un dios en el tiempo Jehová que se mete con ellos y corre con ellos esto es audición y justamente la fe dice San Pablo viene por el oído típicamente judío el oído coge el tiempo no el espacio la vista coge el espacio por esto los griegos ven los judíos oyen pasemos otra vez a la idea una catedral se ve está en el espacio se puede oír una catedral si métela en el tiempo y te sale una sinfonía a lo al revés verás una sinfonía que es puro tiempo deleznable que se va y corre como el agua y que no existe más que en su ejecución una sinfonía se puede poner el espacio coge la pastoral de Beethoven congélala y te sale una catedral déjala aquí verás una catedral es pasar de tiempo a espacio de espacio a tiempo pues bien Dios que está fuera de tiempo y espacio está ahí digamos como una catedral pero ya no porque tampoco es material ahí si se mete en el tiempo deviene no le queda más remedio a Dios metido en el tiempo que ir deviniendo devienen todas las cosas que son que son en el tiempo y deviene hasta el final que a fuerza de venir por todo el tiempo un buen día es el paréntesis de hoy desemboca en el portal del tiempo que se llama Navidad felicidades y feliz año así que Dios que viene por el tiempo que es inconmovible metido va viniendo y llega en un momento dado visible hecho hombre esto es importante el hombre ya que un humanismo muy interesante el hombre no es más que la catedral hecha música Dios tiempo no es diferente Dios y hombre no es diferente por si alguien tiene dudas que acuda a Cristo en el cual en una sola y misma persona Dios y hombre son la misma cosa y por si no faltaran detalles está llena la literatura cristiana del primer siglo la de San Pablo diciendo que Cristo no es más que un modelo nuestro lo que él es lo somos todos así que quedemos curados una vez de tonterías y de tenerle miedo a la magia hechicemos la catedral y tendremos música encantemos la música y tendremos catedral el peligro es cuando uno es aprendiz el aprendiz de brujo cuando soltó las puertas no las pudo recoger ya se le fueron todas pero el brujo de verdad el brujo suelta las puertas y las domina las tiene la brida y las cosas llegan donde él quiere este es el brujo de verdad hoy estamos hablando de humanismo el hombre es el brujo el verdadero hay mucho aficionado mucho aprendiz de brujo y a este se le van las puertas y por si no faltan detalles asómense ustedes al mundo de hoy y verán ustedes como al hombre se le van todas las puertas de la mano aprendiz lo que estamos intentando en estas clases es hacer del hombre un responsable el humanismo para que jugando igual con la magia con la brujería embruje las cosas hasta donde quiera y hasta cuando quiera y no más que no se le vaya este es el secreto del humanismo verdadero que hemos de ver si pergeñamos al final del curso esta es la primera parte que quede claro pues que Dios y hombre son la misma cosa con una fundamental diferencia y es que Dios está al margen de todo tiempo y espacio y el hombre es Dios metido en tiempo y espacio segunda cosa y segundo punto todo empezó con Darwin en el siglo pasado pongan ustedes 1882 hace 100 años y tendrán el centenario de la muerte de Darwin Darwin es el hombre que se atrevió después de sus viajes por el mundo en el Beagle a escribir un libro de la categoría creo que lo he citado en la bibliografía conviene repasarlo este libro es muy fácil de leer y muy bonito el origen de las especies es el libro fundamental no hace falta leer el otro como no sean comentarios y se atrevió a decir Darwin que las especies por un juego tremendo que es la selección de la bueno la lucha por la vida la selección de la especie que va siempre siempre pariendo el más fuerte y almacenando en los genes las experiencias de los más fuertes por tanto una pura depuración de razas las especies van dando cada vez con millones de años especies superiores hay mutaciones en las especies que van dando de sí cada vez más cosas hasta que la especie animal evolucionó por ella misma por sí misma hasta dar el animal que es hombre fue la revolución no se aceptó pero al final poco a poco se fue viendo que esto era muy razonable todavía no no es cierta la tesis de la evolución de las especies pero como hipótesis es indiscutible y tiene todos los visos de ser real pero cuando se empezó a aceptar esta idea de que posiblemente el hombre no era más que la evolución de un animal animal que la evolución de otro animal de otro animal se dio un paso más y este es el mérito de Teillard y por qué no alargar la evolución no a la evolución de las especies animales sino a la evolución de todo ser de toda especie de ser esta es la intuición genial de Teillard la marca había dicho algo pero Teillard fue el gran maestro dedicó toda la vida a ello y si se dedicó a estudiar el hombre fue para ver si demostraba que el hombre no era hijo de los animales solo sino que Darwin había quedado corto más allá de los animales están las plantas que también son madres del hombre y antes de las plantas están las piedras que son madres del hombre así pues utilizando a Hegel que dice que todo es un he puesto en el programa un nombre pero no hace falta que se lea los que han sido aficionados a la literatura francesa conocen a Henri Bergson famosísimo Henri Bergson era un judío polaco pero siempre francés que escribió una serie de libros pues uno de ellos magistral también y de la época se llama Lelán Vital el empuje vital se puede leer no hace falta ahí está todo Bergson está todo en lo que vamos a decir ahora Telar tuvo la intuición si Darwin tiene razón partiendo del animal hasta el hombre no se podría intuir a través del hombre que el hombre no tiene su padre en el animal sino mucho más allá del animal y fue exponiendo toda una teoría que vamos a pintar ahora una teoría de adelantamiento de avance retroceso o de expansión repliegue como vamos a ver ahora mismo la pongo porque no sirve para hacer una antropología no ya repito no para canonizarla pero si como método de investigación que es lo que opina Taylor por tanto Taylor opina que al principio al principio al principio alfa la primera letra del alfabeto al principio era alfa al principio que significa noten que la palabra está escogida el génesis empieza por Bereshit en el principio y en los evangelios de Juan empiezan por el principio el principio era alfa no se compromete llamémosle alfa para decir al principio y tú descubres que vas por debajo de este principio hay otro de este está hablando él no tiene problema un principio teórico por tanto al principio pero si hablamos del principio hablamos ya de tiempo antes del tiempo no sabemos nada la televisión oró el gran maestro tuvo una intervención muy buena cuando explicaba el Big Bang la famosa explosión primitiva y que posiblemente se está reproduciendo y diciendo que esto sucedió en el momento cero al principio y que pasaba en el momento menos uno y se perdieron todos yo lo hice no es posible saberlo primero porque no hay experiencia y segundo porque si es menos uno si el tiempo parte de cero para arriba menos uno es antes del tiempo y de ahí no sabemos nada y si supiéramos no lo entenderíamos que curioso y que bien dicho porque no podemos entender nada fuera del tiempo por esto Dios es inteligente si no lo enmarcamos en categoría de tiempo o de espacio una realidad no es comprensible para él bueno por tanto lo que sucedió antes de que empezara el tiempo si es que sucedió algo no lo sabemos alguien dice que es tan inexplicable el primer momento del tiempo o digamos el menos menos cero de antes del tiempo tan inexplicable que no puede ponerse nada antes pero con ello esto parece muy sencillo ¿no? es tan inexplicable el primer momento del tiempo que antes no puede ponerse nada ¿saben lo que significa esto? que la creación es eterna nada bien si antes de la creación no puede ponerse un tiempo estimable compulsable es que no hay tiempo entre la creación es que es eterna y ahí ve con C se van las aguas ya la presa se ha roto y no hay que encontrar es que no podemos son categorías son cuadrículas del entendimiento el tiempo y el espacio no se puede pensar fuera del tiempo y el espacio cuando se llega a forzar la barrera y dice bueno pues pongamos que alfa es cero aquí estalló el tiempo y un segundo antes es la pregunta es tonta ¿cómo? un segundo antes antes del tiempo no había segundos no había nada antes del tiempo no había un segundo antes del tiempo porque si es un segundo antes de este segundo estoy hablando yo cuando digo del tiempo entonces no se puede pensar nada antes no se puede pensar se puede entonces pensar que la creación es eterna claro en términos de espacio y de tiempo se puede decir perfectamente que la creación es eterna lo cual tampoco tiene problema porque si la creación no es más que Dios vertido en el tiempo Dios puede estar en el tiempo desde siempre lo único que pasa es que para decirlo en términos de tiempo antes de que Dios se vertiera en el tiempo era Dios ya es otro tema si es que así se quiere decir que posiblemente no decimos nada al decir esto hagamos un esfuerzo de inteligencia para ver si llegamos a comprender lo que se quiere decir y dejemos entonces el tiempo cero en un momento dado estalla y empieza alfa pues bien este punto alfa tiempo cero es un punto de supercondensación ahí está en raíz digamos en la almendra en el cogollo de la cosa ahí está todo lo que vendrá ven ustedes la idea de Hegel aquí que no supo nunca esto es curioso las influencias que un hombre hereda sin saber que las hereda en el momento en que estalla el tiempo algo digamos un núcleo lo que era supercondensado invisible una realidad que posiblemente no era ni material sino que era una supercondensación de fuerzas la materia no es más que energía condensada entonces en un momento dado una superenergía o superenergías condensadas empiezan para decirlo así estalla el tiempo con la realidad temporal estalla el tiempo es el tiempo en este núcleo primitivo en esta semilla primitiva está toda la realidad aunque es es ilegible igual que en una semilla de pino en un piñón está el pino que vendrá el pino que pesará toneladas está pero es ilegible tú leyendo el piñón no lees el pino no lees pero está está en programa pues bien en programa en este núcleo primitivo estaba toda la realidad que vendría como es Dios que se mete este alfa es el principio estaba toda y esta realidad supercondensada hace un primer estallido pongamos estallido en el sentido de expansión pongo expansión y luego pondremos concentración en el segundo punto en este momento hay una expansión se expande la realidad esta idea de arborescente de la realidad es de Teilar siempre habla de árboles arborescente o también el piña imbricada como las las la alcachofa igual o las hojas puestas una encima de otra imbricadas está la realidad como buscando algo notar que todo esto es en la noche de los tiempos para decirlo así los tiempos han empezado pero la noche es oscuro totalmente que no hay una mente dirigiendo esto ya he dicho la palabra ¿cómo? no hay una mente dirigiendo esto no entonces esto es la creación apeterno y atea un momento es que si decimos que hay una mente dirigiendo esto estamos diciendo que desde aquí algún ser pensante dirijo esto y esto no es verdad no hay una mente dirigiendo esto porque esto es la mente pero en todo caso si hablamos de mente habremos de hablar de una mente interior a la evolución y esta mente no sería más que el sentido de esta evolución ¿a dónde va? ¿para qué estalla por primera vez este núcle? ¿a dónde va? ¿qué pretende? la respuesta a esta pregunta es el sentido ¿quién es sentido? esta evolución y este sentido es la mente que lo dirige es teleológica no una mente desde fuera que mueve los cielos para que aquellos se muevan entonces tendríamos un diteísmo una dualidad la mente y la realidad esto no puede afectarse según que sino que la mente es la misma realidad digamos Dios es esta misma realidad metida en el tiempo ya por tanto ella misma se autodirige aunque sea en la noche de los tiempos está intentando por tanto empuja y estalla y estalla la primera realidad pongamos una realidad visible material el cosmos unas condensaciones y unas expansiones que hacen el cosmos el Big Bang que está de moda hoy sucede pues el mundo digamos material porque estamos abreviando mucho la materia los físicos que hay aquí sabrán que esto de materia tiene mucha tela ¿no? desde basta recordar a Einstein para darse cuenta de lo que puede llegar a decir esta palabra pero dejémosla si si hemos de decir una cosa sobre esta idea que estamos manejando ahora y es una idea que tampoco Taylor conoció a mi me gusta decir lo que los sabios no saben y es la idea de Heidegger Heidegger es contemporáneo de Taylor no se conocieron seguramente Taylor no tuvo grandes noticias aun cuando depende de él de Heidegger Heidegger dice una cosa muy curiosa y muy interesante y lo digo aquí marginalmente y es que si escalonamos esto no interesa más que marginalmente a lo que estamos diciendo si escalonamos el ser Heidegger es un un pastor del ser me gusta hablar siempre del ser noten que el ser es este de que estamos hablando hoy algo que está ahí fuera del tiempo y que luego se mete en el tiempo el ser en el tiempo no es ser es de venir eso Heidegger lo tiene muy bien otra vez tenemos la catedral hecha música el ser está fuera de tiempo el ser es el ser y como está por el tiempo de él no sabemos nada por eso Heidegger siempre se sonreía cuando hablaba de los teólogos y hablaba en Friburgo de los teólogos que era entonces y es todavía hoy una de las cátedras de teología mejores del mundo en Friburgo de Virgobia y Heidegger siempre tenía la sonrisita en el aula magna yo todavía se la he visto esta sonrisa al final cuando decía es que hay una clase de orgullo en la humanidad que se llama la teología porque los teólogos nos hablan del ser del cual si somos honestos no sabemos nada lo que sabemos es el ser en el tiempo que se llama devenir pero fuera del tiempo es antes en el momento menos uno si posiblemente había ser pero nadie tiene acceso al ser con que autoridad los hermosos teólogos nos hablan ahí queda ahí queda la idea de Heidegger el ser el ser metido en el tiempo esta es la escalera del tiempo se llama devenir devenir la palabra no era castellana pero ya lo es ¿verdad? ir siendo llegar a ser verdun en alemán devenir en francés deviene el ser y deviene de una forma curiosa por ejemplo en el primer estadio pongamos aquí la materia las piedras pongamos piedras el mundo mineral las piedras son muy duras muy fuertes muy consistentes las piedras duran hay piedras que tienen millones de años y están aquí duran por encima de las piedras tenemos un peldaño que las supone a ellas sin las piedras este peldaño no se sostendría que es el vegetal el vegetal ya más débil que la piedra menos material que la piedra ya tiene una vida las piedras no tienen vida como sea la decristalización en cambio el vegetal ya tiene una autodeterminación ya crece ya se mueve ya busca por debajo de la tierra sus posturas el vegetal es menos duro que la piedra pero es más que la piedra más tiene más vida por encima del vegetal está el animal el animal es menos duro que el vegetal dura menos que un pino un animal menos ahora cuando se talan los bosques o se queman ya es diferente pero en sí el animal es más duro que el vegetal y el vidal no es que la piedra pero el animal tiene es más es menos duro que el vegetal pero es más no solamente tiene una vida de autodeterminación sino que incluso tiene un instinto que está buscando caminos propios a la vida el animal y por encima del animal el último peldaño que es el hombre que es animal pero pensante es el último peldaño porque por encima del pensamiento no sabemos si hay algo no hay que negarlo pero no sabemos nada nosotros lo único que podemos hacer es pensar el animal el vegetal y la piedra y otra cosa podemos hacer pensar nuestro pensamiento pero ya por encima de nuestro pensamiento no podemos pensar por tanto ahí no hay acceso que se callen los teólogos no hay acceso podemos llegar a pensar el pensamiento pero pensar el no pensamiento que es el ser ya nos perdemos es orgullo intentar llegar al ser y hace una constatación muy buena que vamos a usar ahora enseguida notemos bien primer peldaño muy consistente muy duro dice él poca vida por tanto mucha dureza y poca vida vegetal menos dureza más vida animal menos dureza todavía menos dureza más vida hombre todavía más débil mucho más desamparado que el animal el hombre sale totalmente tonto a la vida y necesita justamente una instrucción que gracias a la tradición y a la enseñanza se le puede dar este hombre es debilísimo es el animal más impreparado que llega a la vida este hombre es menos denso menos consistente que todos ellos y más vida regla por tanto la vida está en proporción inversa de la densidad cuanto más materia menos vida cuanto más vida menos materia esto es lo que nos interesa interesante por tanto y Heidegger Heidegger dice y ahora vamos a dar el pirulí a los teólogos para que chupen resulta que cuanta más materia menos vida cuanta más vida menos materia luego en un lugar donde la materia lo es todo por ejemplo en la piedra para decirlo rápidamente donde la materia lo es todo la densidad lo es todo la vida es igual a cero pero al revés en un lugar donde la vida lo es todo no la materia es igual a cero quizá este sea así en el hombre ya hay mucha vida y poca materia y si hubiera un estadio superior se podría dar un estadio superior donde siéndolo toda la vida por la misma regla la materia es cero quizá Dios sea un sed inmaterial quizá quizá los teólogos tengan razón no sabemos nada de él pero que curioso verdad si llegamos a la idea de que puede haber un ser inmaterial en el cual todo sea vida y la materia sea cero no queda más camino que llegar a él por el camino de la materia o sea la materia solamente se puede negar gracias a ella misma por el camino de la materia hemos llegado a soñar que no a tocar un ser inmaterial en el cual la vida es todo la materia es si será este ser si será hay que pero no se puede hablar de él porque solamente se puede hablar en cantidades de materia si él no es material y nosotros llegamos a él gracias a la materia al llegar a él no podemos hablar porque no hay nada de él y aquí por donde desde otro ángulo estamos viendo el orgullo de los teólogos cito a Heidegger retenido esto volvamos al tema el elemento primitivo supercondensado estalla como buscando campo y da el campo de lo material retengamos el dañito este lo material lo material subsiste en la creación pues hace cientos de miles de millones de años esta materia que se expande y está buscando caminos por por todo lo creado por todos los espacios infinitos en la noche de los tiempos llega un momento en que la rama lateral las ramas laterales como si se dieran cuenta que no se dan evidentemente estamos en la noche de que no es por el lado el camino un buen día concentran sus fuerzas concentración ahora él está en la concentración o sea toda la fuerza del mineral en un momento dado en la concentración para el Big Bang o para un Bang sucesivo todo el mineral después de una experiencia y de dar resultados datos durante cientos de miles de millones de años este mineral se super concentra y en el momento de la concentración claro llega la es como otra vez alfa alfa que se repite verdad otra vez la semilla llena de densidad y de potencia y un super concentrado la materia super concentrada cuando estalla que estalla otra vez ya da de sí una cosa mutada una realidad diferente digamos el vegetal que tenemos aquí los vegetales los cuales durante cientos de millones de años irán dando de sí fíjense este mundo ya lo conocemos nosotros de cerca el vegetal cuántas especies cuántas clases de vegetales tenemos la experiencia del vegetal que duran millones de años es además en el espacio millones de realidades el pino el acebuche el algarrobo el todo las plantas todo el vegetal de forma que hay una expansión otra vez como ven imbricada va dando al mismo tiempo o en pocos espacios de tiempo realidades semejantes por todos los campos pero otra vez el vegetal como si al abrirse en este abanico inmenso de realidades durante millones de años se diera cuenta de que no es este el camino que pretende vuelve a concentrar fuerzas igual que el mineral y toda la experiencia noten ven que en el vegetal está toda la experiencia del mineral toda su vida ven los rastros que deja al caminar la historia y no solamente es que toda la experiencia y vivencia del mineral para decirlo así está en el vegetal que es hijo suyo sino que además cada uno de los que vienen es parásito del anterior el vegetal no puede subsistir sin el mineral ni ahora tampoco y el vegetal tiene su gran experiencia su gran eclosión millones de años recoge fuerzas como diciendo no es esto lo que pretendemos y vuelve a concentrarse y al estar súper concentrado toda la experiencia y la fuerza y el espacio del vegetal concentrado otra vez estalla estalla en el mundo animal otra vez el abanico de siempre el animal a partir de aquí empieza darwin de aquí para arriba es darwin pero telar y por qué no profundizar más ya lo tenemos aquí lo que hemos estudiado hasta ahora es telar hasta llegar arriba bueno pues el vegetal se súper concentra súper concentrado estalla ya no cabe dentro de sí mismo es una expresión muy bonita el vegetal después de tanta experiencia ya no cabe dentro de sí mismo y estalla y da un mundo ya diferente superior el mundo animal el mundo animal que tiene todo en sí en sus genes en su código genético tiene toda la experiencia de la materia digamos así de la piedra tiene toda la experiencia y toda la vivencia toda la sangre viva del vegetal y además ahora concentrada toda su propia todo su propio ser el animal se expande por el mundo mucho más cerca ya de nosotros y da de sí también las infinitas variedades del mundo animal son experiencias también mundo animal que no es posible si no le engendra este y que además no subsiste ni siquiera ahora sino sobre este el cual también postula a su vez el anterior no habría vida posible pero bien el animal una vez que ha logrado su gran expansión notemos que quizá en el diálogo salga podríamos decir pues mira mira que cantidad de energía está desperdigando y dispersando la evolución este monstruoso núcleo durante miles de millones de años dispersa materia por el mundo y al final la concentra y vuelve a dispersar infinidad de radiaciones de vegetales y luego dispersión total para que para que luego el animal otra vez diga no pues no es esto y vuelva a concentrar sus puertas en una super concentración que a su vez estalla este animal ya es la no osfera luz el pensamiento es el hombre este somos nosotros este es el animal o biosfera bueno está la zoosfera en realidad zoosfera y está la biosfera y está la materia materia biosfera la esfera de la vida empieza con el vegetal la esfera de la vida organizada en zoo en animal la zoosfera luego el hombre ya que tiene todo esto y cada uno es anterior el hombre es piedra es vegetal es animal y además es luz pensamiento la no osfera la esfera del pensamiento por tanto el animal como si no estuviera contento de su esfuerzo ha vuelto a concentrar las puertas super concentradas y la super concentración ha dado el estallido y ha salido un ser nuevo hijo del animal imposible de concebir sin el animal como decía Darwin que es el pensamiento el hombre decíamos que Ceylar tiene intuiciones mientras va explicando todo esto en el porvenir del hombre o en el fenómeno humano he traído aquí el porvenir del hombre Taurus publicó las obras completas de Ceylar y el medio divino son los dos que hay que leer para conocer un poco al gran maestro se leen muy fácilmente con un poco de paciencia y este Ceylar bueno ahí está este despilfarro de materia de las cosas que van dando de sí pero luego se dispersan por los lados para luego al final concentrarse como no sería mejor que hubiera una línea de conducta recta que el núcleo derecheramente ya hubiese llegado hasta arriba en vertical porque esta expansión este despilfarro de energía dice Ceylar es que la línea vertical no es posible ahí tendríamos a Heráclito por ejemplo con el sí y el no la dialéctica ¿verdad? solamente en la noche de los tiempos en la oscuridad en el sótano de los tiempos el núcleo acierta su camino gracias a los intentos que hace esto lo dijo muy bien Jack Mono un novel que hay que leer pero es difícil de leer basta la segunda parte el azar y la necesidad esta es la visión de la evolución desde la física lo que pasa es que Jack Mono es un gran maestro se lee apasionantemente este hombre es un hombre demasiado físico en el sentido de que como Heidegger no admite la teología este no admite la metafísica y hay que tener cuidado porque esto a veces son espejismos dice que todo esto sucedió por azar claro en la noche de los tiempos este estalló y un buen día pues tuvo la suerte de en vez de producir por el lado producir vertical y este fue el que produjo el animal por azar pero por azar sobre unas posibilidades infinitesimales o sea sobre miles de millones de posibilidades de probabilidades una y se acertó y es que desde la física esto se ve pero no se ve el azar nunca es azar el azar no es más que cuando la proposición del problema tiene más variables que seguridades la solución es posible eso es todo es un problema de variables nada más si tú pones un barco en el mar sin timón y sin timonel pues por azar por azar llegó a a Barcelona el barco por azar porque no tiene timón ni vela ni timonel el viento el mar lo han llevado por azar por azar porque tú no puedes calcular ni dominar las variables con ningún azar es un perfecto y sincronizado y determinable en cierta manera concurrencia de fuerzas todas las fuerzas las corrientes submarinas las corrientes superficiales del agua el viento que ha soplado el giro del viento la velocidad del barco todo esto ha hecho que combinado el barco haya ido a Barcelona no es ningún azar ningún azar absolutamente es una combinación de fuerzas lo que pasa que no tenemos calculadora para determinarlas las variables nos aplastan nada más no hay azar no se puede hablar de azar en absoluto lo que podemos decir y hay que ser humildes es que azar es aquello que nosotros no podemos controlar pero alguien lo controla no sucede nada con azar no existe el azar más bien es el determinismo lo que existe este es otro tema hay que tener cuidado porque ya los antiguos supieron que salir de sila es caer en caritis los que no hacen tener azar serán deterministas que también es un escollo hay que tener cuidado pero dejemos donde nos interese Telar dice no esta línea no es posible y solamente es posible en el en la oscuridad de la noche gracias al tanteo y al tantear pierdes puertas piensa tú en un laberinto hasta tenerte un laberinto y has de salir por la puerta pues a fuerza de tantear por ahí no pasa por ahí no por ahí no es el único modo si no tienes una suerte monstruosa el único modo de acertar con la puerta que pasa esta no esta no vas eliminando pues esto es esto busca durante millones de años se dispersa buscando caminos al tanteo y al final se concentra a ver y ataca por aquí que tampoco es el camino definitivo es un camino pero no es definitivo pero dice no se llame jamás dispersión o desperdicio de puertas a esta situación porque sin el tanteo la línea no es posible luego colaboran igual a la evolución los que de aquí pasan aquí como los que se quedan en el camino exactamente igual visión espléndida del humanismo ayudan a vencer la guerra los que la ganan tanto o menos que los que se quedan en el campo gracias a los muertos se ganan las guerras quienes son los vivos para decir hemos ganado la guerra el millón de muertos que hay detrás de ti es el plan y no lo pensamos los humanos también decimos como es posible que tengamos nosotros ahora estoy hablando ya de humanismo y sacando consecuencias antes de terminar como es posible que seamos tan afortunados nosotros que tengamos ahora todas las fuerzas de la mecánica de la técnica de la vida a disposición y nuestros pobres abuelos que vivieron hace un millón de años los pobres manejando flechas y comiéndose abocados los peces del río como como puede suceder que nosotros seamos ahora sin mérito de nuestros más hombres que aquellos hombres que sudaron tanto es una visión tonta si nosotros somos hombres es porque están vivos en nosotros nuestros abuelos o sea que si la evolución acercó acertó por este camino fue gracias a toda la gente que dejó la piedra al lado esta está sosteniendo el camino pero nadie se pierde nada se pierde todo se acumula en algún sitio hay que tener esta visión que nos toca empujar un siglo dificilísimo como es el siglo XX de hambre sudor y lágrimas muy bien y que otros recogerán las rosas en el siglo que viene seguramente si esto es justamente ser estar en la aventura por tanto desde aquí se asiste se ayuda igual la aventura como desde aquí no hay ninguna fuerza dispersa para que esta acertara tuvieron que perderse para decirlo así tuvieron que intentarse todos los caminos laterales es la implicación si la piña es consistente o la alcachoca lo es gracias a las al amontonamiento esto de hojas que se dan en ella una sobre otra una vez que el animal se ha concentrado como vemos como diciendo no es este el camino se concentra y estalla y sale el hombre hasta aquí en la historia más allá lo sabemos ahora diremos lo que piensa esto es lo que conocemos esto ha sucedido estos son los rastros los residuos las huellas que el hombre en su caminar ha dejado he dicho el hombre aquí no si porque aquí lo que se pretendía era llegar a la meta que conocemos por lo menos por ahí veníamos nosotros y millones de años de experiencia mineral dieron la concentración hacia el vegetal millones de años de experiencia vegetal dieron la concentración a la experiencia animal que súper concentrada dio la experiencia ¿qué pretende alfa cuando se dispersa en tanta energía? pretende llegar al vegetal al animal a la mente al hombre a partir de la mente a partir de ahí le voy a trazar una línea que es la línea de la conciencia la conciencia o sea que todo por debajo de esta línea es subconsciente o infra o inconsciente la piedra al tanteo un buen día se concentra y al vegetal que al tanteo en la noche de los tiempos da el animal que al tanteo todavía hoy el animal no piensa o por lo menos no piensa que piensa no es reflexivo al tanteo da el hombre por tanto alfa ¿a dónde apunta? aquí al lugar donde estamos de momento no sabemos más todo lo que se hizo se hizo para que esto llegara todo este despilfarro que no es tal de puertas se hace para que se encuentre por ahí en medio una línea imaginaria que lleva al vegetal que lleva al animal que lleva al hombre cuál es el sentido de alfa hasta ahora en la historia no ha sido superado el hombre lo que venía en alfa en el primer estallido en el cero tiempo en el primer momento del tiempo era el hombre todo esto iba viniendo a través de esta inmensa y larga evolución no es el animal que ha dado el hombre solo que es verdad Darwin tenía razón pero si el animal es hijo a su vez del vegetal que lo es del mineral para terminar antes de luego concluiremos en la segunda parte para no alargar tanto hay que preguntarse bueno pero ¿será por cierto que el hombre es terminal o solamente lo es en este momento? no sabemos que por encima del hombre haya algo quizá hay algo quizá un extraterrestre por ejemplo no lo sabemos en nuestra tierra y lo que estamos compulsando los que ahora hablamos es que el hombre es una meta en este momento ha llegado hasta aquí la evolución con las líneas rotas y este es el otro y dice Taylor y se puede decir que ahí termina la evolución y claro y Taylor ya dice lo que todos sabemos un momento es que hablar de hombre es hablar muy mal habla muy mal si ahora se presentara aquí el abuelito de ustedes de hace un millón y medio de años y te dijera ven acá guapa que presentame a esta gente ustedes le presentarían al abuelo de hace un millón de años y el suto con unos pómulos así salientes unas unas supraórbitas casi como cabañas con unos ojos de animal prácticamente y a lo mejor oliendo a animal devorado le presentaríamos le presentaríamos que es el esto es recién llegado desde el animal el bruto este que es el y quien ha dicho que entre yo y el hombre de mañana no haya mucha más diferencia que la que hay entre yo y el abuelo de hace dos millones de años porque desde hace dos millones de años a hoy hemos caminado poco nos ha costado mucho arrancar la expansión al principio despega muy lentamente y al final se concentra seguramente estamos en una época de concentración humana como diremos ahora mismo ahora no después del recreo una época de concentración humana la cual hará que rapidísimamente lo que no se hizo en dos millones de años de vida humana se haga en cincuenta cien años ya estamos como decía Toffler en un momento tan cortentoso de la humanidad en que podemos afirmar que cualquiera de nosotros somos el centro de la historia humana cualquiera de nosotros desde que yo nací han pasado tantas cosas como habían pasado al hombre antes que yo nací y se queda corto Toffler porque en la tercera ola ya apunta más posiblemente desde que yo nací hace cincuenta años han pasado más cosas que pasaron antes que yo naciera si esto es verdad esto nos dice a que estamos asistiendo es más todavía si en la humanidad pudiéramos catalogar así al tuntún pero objetivamente cuántos sabios ha habido de verdad sabios super sabios coge usted una docena de sabios reúnes toda la humanidad y nombras doce sabios si aciertas de estos doce once son contemporáneos nuestros o sea estamos empezando la aventura ahora ahora empieza a ser interesante ahora las cosas suceden otro día ya vimos que en un millón de años los abuelos fueron siempre iguales no pasó nada hoy en un día pasan en lo que llevamos aquí de clase hemos dicho hemos dicho porque yo no he dicho repetido hemos dicho en una hora lo que dos millones de años de humanos jamás dijeron eso que he dicho yo esta mañana no lo supo decir nadie hasta hace 50 años nadie no nos damos cuenta del fenómeno humano al cual estamos asistiendo bueno pues el hombre es una meta digo que contestaré después y terminaré para que tengamos diálogo es la meta que conocemos pero queda en el aire la pregunta es la meta más allá del hombre no se prevé nada más o qué es el hombre diremos la antropología qué nos parece que puede ser el hombre y si realmente es una meta o es nada más que el empiece el principio de lo que puede ser una meta descansemos un rato sin estar gracias